En la noche de este lunes 17 de enero, en las calles de Sabana de Torres, un oso hormiguero deambuló por los senderos peatonales del vecino municipio. Ante el espectáculo, unos vigilantes de una empresa cuidaron y grabaron ese mamífero. Los vermilinguos, conocidos vulgarmente como osos hormigueros, son osos palmeros o de plantas. Estos animales son vistos en la región, una especie nativa del magdalena medio.